Quiero a sentir más mejor Vente, vente, devolvo Vente, vente, devolvo Yo por la tierra, yo por el río, yo soy encendedor La conectividad es lo que quiero Quiero a sentir más mejor Vente, 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 vente Vente, 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 v ¡Y si no te alejaste a Guillermo! ¡Ese no te hace! ¡Ese no te hace! ¡Ese no te hace bajo! ¡Ese no te alejaste!